Hemos mandado esta misma semana una carta al Ministerio en la que ponemos sobre la mesa que si bien es cierto que en principio de año se nos dijo que se contribuiría por parte del Gobierno a esa gratuidad, de momento no hemos recibido cantidad alguna para hacer frente y de momento quien está haciendo frente a esa gratuidad es el Gobierno de los Isbalears. Yo sería más partidario de que por los servicios públicos al final se tenga que acabar pagando una determinada cantidad y con los descuentos oportunos, los mayores de 65 años, los menores de determinada edad, los residentes, que se puedan establecer una serie de criterios. Pero al final lo que no puede ser, y me lo comentaban desde los distintos ámbitos de los servicios, tanto servicios ferroviarios como desde el TIP o hablando también con la gerencia de la EMT, lo que no puede ser es que nos encontremos con autobuses o con trenes que tienen una antigüedad de dos o tres años y cuando entres en su interior vean el estado en el que se encuentran. Al final tenemos que valorar como ciudadanos, ahora ya me pongo la piel de ciudadano, como ciudadanos tenemos que ser capaces de valorar lo que cuesta un servicio público. O sea, lo que cuesta que ese conductor, que es un conductor que no tiene que acabar jugándose la vida, sino que tiene que ser el conductor que esté realizando su buen trabajo, lo que cuesta que ese conductor esté realizando sus horas de trabajo, lo que cuesta que un maquinista esté realizando sus horas de trabajo, lo que cuesta el mantenimiento de nuestros trenes y de nuestros autobuses, lo que cuesta que nos encarguemos todos de la gestión de un tema tan importante para nosotros, que al final todos queremos y todos deseamos aumentar frecuencias, aumentar número de vehículos, aumentar… todos queremos eso, ¿no? Pero una primera pata esencial será contar con los medios también económicos para poder realizarlo. Si hablamos de esa gratuidad y encima la gran parte de la gratuidad la tenemos que asumir nosotros, todo eso nos dificulta muchísimo más el poder mejorar el servicio. Gracias por ver el video.